si te interesa ganar dinero en paypal de forma rápida simplemente respondiendo encuestas pues server team es una página que quizás te pueda interesar es válida prácticamente para todo el mundo no necesitas ninguna inversión para comenzar a trabajar y como te digo lo único que tienes que hacer es responder encuestas remuneradas y por cada encuesta que te llegue te van a enviar o te van a pagar un dólar cuando las completas correctamente ya como dice acá obtenga una recompensa instantánea de un dólar por cada encuesta que completes vale lo bueno de esta página es que apenas completan la encuesta puedes poner tu correo de paypal para que te envíen ese dólar acá no hay un mínimo de pago para poder solicitar como en otras páginas que tienes que llegar a 5 dólares a 10 dólares para poder retirar no acá completan la encuesta y se te paga inmediatamente que es lo genial de esta plataforma como puedes ver acá dice te mostramos como en menos de un minuto bueno más cositas que puedes ver dentro de la plataforma pero básicamente se trata de eso ya si te hago un resumen muy simple te creas la cuenta de forma gratuita completas tu perfil de encuestas que también es muy importante y luego a esperar que te lleguen las encuestas al correo como también puedes buscarla dentro de la misma plataforma bien como siempre antes de continuar con el tutorial primero les hago la invitación a que se suscriban al canal si aún no lo están recuerden que acá al final también pueden encontrar mis otros canales sobre todo muy importante que pasen por el canal de pagos donde subo exclusivamente las pruebas de pago y unirse al grupo en telegram para que siempre estén al tanto de todas las noticias sorteos y lo que sea vale bien dicho esto vamos a continuar con su 25 y bueno como siempre lo primero que vamos a hacer es ver sus principales características vamos a ver cómo registrarnos como la plataforma por dentro etcétera en la descripción del vídeo ya saben que les dejo un link es el link los va a llevar directamente al artículo de mi blog acá tienen toda la información a mano para las personas interesadas entre las principales características pues la plataforma es válida para todo el mundo pero ya sabemos que en esto de las encuestas pues siempre las ganancias varían dependiendo del país que está allá hay países donde te van a enviar más encuestas en otras quizás te envíen mucho menos en algunas podrás responder más encuestas en otros menos dependiendo de tu perfil si pasa las preguntas filtro bueno hay un montón de consideraciones a la hora de ganar dinero con encuestas pero más o menos que sepan eso ya que hay países donde envían más encuestas que en otros el idioma está en español inglés puedes cobrar por paypal también hay opciones como coinbase amazon entre otros y acá no hay mínimo de pago como les dije ya todas las encuestas tienen un valor de un dólar vale acá pueden ver comprobantes de pago y acá también muy importante ver el tema del perfil ya si dan clic acá donde dice ver vídeo les comparto un tutorial donde les explico cómo crearse un buen perfil de encuesta cómo pasar preguntas filtros las preguntas trampa es muy importante que vean esto sobre todo si eres principiante en esto de la encuesta porque aparte de la cantidad que puedas ganar con encuestas dependiendo de tu país también varía mucho de tu perfil ya dependiendo del perfil de encuestas también te pueden llegar más o menos encuestas o puedes completar más o menos encuestas ya así que es muy importante tanto el país como también el perfil bien y si te quieres crear una cuenta pues acá tienes el banner es tan simple como darle clic a esta imagen te lleva directamente a su 25 y desde acá puedes registrarte con tu correo electrónico le das en empezar ya y bueno si te van saliendo más pasos los vas completando me parece que dentro del registro también empezaban a hacerte lo que era tu perfil de encuestas y que va respondiendo a las preguntas ya recomiendo como les digo antes de completar el perfil puedes ver el vídeo tutorial y también como siempre luego que termina en el registro y a su correo para ver si le envían un mail de confirmación confirmar su cuenta etcétera por ejemplo yo voy a iniciar sesión ya en mi cuenta con correo contraseña y la plataforma por dentro es tan simple como la están viendo acá ya vamos a esperar que cargue y mira acá dice le damos la bienvenida tenemos buenas noticias nuestro algoritmo ha encontrado una encuesta nueva para usted responde la encuesta empieza a ganar dinero ya si yo quisiera responder la encuesta le doy a este botoncito y comienza a responder la encuesta que me envían ya yo por lo general siempre me dicen por qué no responde una encuesta en el vídeo y no lo hago porque porque anteriormente lo hacía pero luego youtube me notificaba por infracciones de que las plataformas o los anunciantes no querían que la respuesta saliera en el tutorial es bueno la verdad que en varios vídeos me llegó ese mensaje por correo así que decidí no hacerlo ya pero bueno la verdad que simplemente responder las preguntas que te piden no nada más que eso por algo son encuestas vale entonces le puedes dar clic acá como también estar atento al correo por ejemplo si voy a mi correo como puedes ver te llegan encuestas a cada rato en mi caso de survey time y acá hay diferentes encuestas vale por ejemplo doy clic en esta encuesta y acá te dice que hay una encuesta que se recompensará con un dólar que se puede cajear de inmediato por amazon o paypal acá te dice la cantidad de usuarios que han completado la encuesta y la duración por encuesta lo bueno acá es que quizás te salgo una encuesta que dure 30 minutos igual un dólar como quizás te llegue una que dure dos minutos y también va algún dólar ya así que prácticamente todas tienen el valor de un dólar aunque una vez recuerdo que me llegó un mensaje diciendo si quería aceptar encuestas por valor inferior a un dólar yo me acuerdo que le puse que sí pero la verdad que la mayoría siempre son de un dólar pero bueno si tienes esa opción si quieres la puedes aceptar o no así tener posibilidades de recibir aún más encuestas y ganar más dinero ya pero bueno eso es cosa tuya pero bueno eso es lo importante y repito la palabra bueno no sé por qué el tema es que cuando veas una encuesta en el correo y tienes tiempo intenta también responderla rápido porque la encuesta tiene un número de participantes limitados quizás el anunciante que puso la encuesta quiere que simplemente 100 personas con un determinado perfil respondan esa encuesta y si tú después entraste tarde las 100 personas respondieron pues no va a poder completar la encuesta ya así que ojo con esas consideraciones que vuelvo a repetir en el tema de la encuesta lo más importante siempre es el país donde estás el perfil que tengas y lógicamente también estar atento y tener el tiempo para responderla ya porque de acuerdo al perfil puedes o no terminar la encuesta al 100% recuerda que siempre está lo que son las preguntas filtro qué quiere decir eso que las mismas preguntas empiezan a filtrar los usuarios para ver si cumple con el perfil para responder la encuesta si no cumple con ese perfil te saca vale así que muy importante como les digo ver este vídeo donde explico un poquito más sobre eso y bueno también está la sección de recomiende y gane amigos y esto es muy importante e interesante también para las personas que les gusta invitar personas usuarios tengan un foro un blog un canal de youtube y quieran ganar un poquito más de dinero con esta página puedes recomendar la plataforma con el link de referido que te dan ya lo bueno acá es que por cada amigo que tú invites y esta persona complete su primera encuesta o sea gane su primer dólar tú también te ganas un dólar vale y es genial para las personas como le digo que les gusta recomendar porque pueden incrementar aún más las ganancias así que también aprovecha el sistema de referido ya esto también importante porque a veces me preguntan pero si la encuesta tiene el valor de un dólar y te la paga artigo como tienes comprobantes de 4 dólares de 10 dólares y es precisamente por eso ya por el sistema afiliado ya que en el sistema afiliado te pagan mensualmente o sea tú llegas a un no sé los 30 días e invítate tantas personas y en los primeros de dos a tres días te envían el pago por referido ya por ejemplo mira voy a ir acá payments y como puedes ver acá están todos los pagos que he obtenido pago al principio de un dólar de 5 de 10 esto es por afiliado ya y mira el último fue en mayo 2021 de cuatro dólares que es justamente el pago que está acá vale y en total es acá vamos a ver unos 68 dólares entonces como les digo el sistema afiliado está bastante bien pero si no te interesa invitar amigos simplemente responde la encuesta y te va ganando un dólar por encuesta ya sabes que ahí cada uno trabaja a su manera pero es otra opción que yo les dejo para que puedan aumentar las ganancias y la página está pagando puntualmente todos los principios de mes ya así que a aprovechar las amigos y bueno la verdad que un poquito más que decir ya que como les digo es una plataforma bastante simple de todas formas dudas o consultas que hayan quedado las pueden dejar tanto los comentarios de este vídeo como los comentarios del blog acá pues también vamos respondiendo a todo lo que va escribiendo los usuarios pues como pueden ver pues respondiendo todo ya y como les dije al principio no olviden suscribirse al canal si este vídeo le gustó dejen un like y quizás te interese alguna otra temática ya sea tutoriales con respecto a youtube en caso de que recién comienzas de motivación personal acá tienen los otros canales ya así que un poquito más que decir no sé si lo dije o no al principio pero también lo invito a lo que es la comunidad youtube ya las personas que quieran entrar ya que pueden participar para comenzar con seguir más suscriptores y aumentar las horas de visibilización pueden hacerlo totalmente gratis da lo mismo el nicho temática de tu canal así que lo invito a todos a participar de esta comunidad simplemente clic acá si están en el blog y les dejo las instrucciones para poder participar y ahora sí amigo me despido espero que aprovechen esta página y nos vemos en próximos tutoriales hasta la próxima adiós deja tu like no te olvides